bueno mira así están los zapallos te aviso que si no querés un cultivo que se cope todo no plante zapallo de guarda zapallo anco porque se ocupa todo 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 impresionante hay algunas hojas feas que tengo que podar pero tengo buenos zapallitos están escondidos hay un chiquitito ese más grande acá hay otro que está recién polinizado está se colgó a cada vez se aprovechó la caña y se conmigo todo por acá y ahora voy a tener que ver por qué sigue y por ahí suben así se enganchan se van enganchando con los arcillos de cualquier lado y sube así que esta la tengo que bajar un poco si no basta el cielo bueno ves sale por donde por cualquier lado y acá tiene un zapallito va tirando guías y bueno y las flores que son muy bonitas y muy ricas bueno y acá hay otro que se fue agarrando a esta rejita yo lo fui ayudando y acá hay también un zapallito así ven las flores y acá le di una vueltita y lo volví a poner en tierra esta que está acá es una plantita de zapallo de tronco que tira muchísimas flores pero son todas flores masculinas y solamente una cuajó y me salió este zapallito que al final lo dejé lo dejé para sacarlo un poquito más grande y se me pasó un poquito porque los zapallitos se cosechan inmaduros los zapallitos de tronco tenés que presionar y se tiene que hundir este ya está durito si tiene que estar verde clarito espero que salga otro así te puedo mostrar y por acá vamos a buscar el primer zapallito que cuajó que va así que falta poco espero que te haya gustado este paseo por por mi zapallar que plante zapallos de guarda aunque sea un cultivo que tarde y que te cope todo y nos vemos en un próximo vídeo cuando se coseche los frutos te muestro